Rusia acusa a los Estados Unidos de comprar armas como estas en Europa del Este, armas que serían enviadas a Colombia. Rusia asegura que con estas armas Estados Unidos está armando a milicianos y a militares desertores. Quiere formar el Ejército de Liberación Nacional de Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Según la información que recibimos es que en el futuro próximo los Estados Unidos planean comprar en un país del Europa del Este armas ligeras, ametralladores, lanzagranadas portátiles, entre otros, y enviar esto más lejos a Venezuela. Moscú recibió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para refrendarle su apoyo. Pero Rusia esta vez no aclaró si apoyaría militarmente a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos. Estados Unidos se burló de la reunión en Moscú. Las conversaciones entre Rusia y los confinches de Maduro solo son útiles si están discutiendo las playas de jubilación para Maduro. El cambio es la única manera de avanzar en Venezuela. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela hubo ataques entre Estados Unidos y Rusia. La propuesta de Estados Unidos de nuevas elecciones fue vetada por Rusia y China. Y la propuesta de diálogo de Rusia solo fue apoyada por cuatro países. Ahora es absolutamente evidente que la única cosa de Venezuela hubo y no es no es la solución de Venezuela, no es la preocupación de la gente, sino la desigualdad de la guerra, sino la desigualdad de la guerra. Mientras tanto, el senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, publica las fotos del dictador Gaddafi ensangrentado. Periodistas interpretan como una amenaza a Maduro. Narco Rubio, si tú te estás burlando porque pusimos unos contenedores, si bien ese bien es una guerra irregular, prepárate para lo que salga, para lo que salga. No vayas tú a pensar que la cosa va a ser dos más dos son cuatro. No, mi rey. No, 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 no. Y el exdirector del FBI, Andrew McCabe, revela que desde el 2017 hubo conversaciones secretas donde Donald Trump ya planeaba una guerra contra Venezuela. El gobierno extremista del Club Club plan que dirige Donald Trump. Y era una guerra por el petróleo. Esto es una guerra por el petróleo. Y más que el petróleo, Tomás debe saber, por las riquezas de nuestro país. Y más que el petróleo.